Hola soy Erick Castaño promotor deportivo. Hola Erick me han dicho que tienes un gimnasio que es una fábrica de campeones y una escuela para muchos jóvenes, ¿me lo muestras? Daisy, pero antes tengo que ser el Tigre. Mira Daisy este es mi gimnasio bien modesto pero con muchos condimentos. Tigre, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Bueno realmente siempre yo he tenido la pasión del deporte y yo siempre quise ayudar a los más necesitados. Personas de bajos ingresos, víctimas del bullying y de la violencia doméstica, así como a jóvenes descarriados. Aquí canalizan la energía, disminuye la agresividad, están pensando que el día mañana van a competir. En este gimnasio el Tigre Castaño también prepara a futuros campeones y vienen a entrenar a los que ya lo son como Joel Romero, campeón mundial de lucha y medallista olímpico. En el torneo más importante del mundo que es el UFC. Usted puede utilizar los codos así mismo. Tiene un enfoque bueno para los atletas y entonces te ayuda. Y además de los campeones del deporte también vienen aquí campeones de la vida como Roberto. Oiga, están buenos los ejercicios esos. Están buenos, fíjate que entré en una serie de ruedas y estoy que parezco un niño de 15 años. ¿Por qué te dicen el Tigre? Bueno el Tigre nació en una pelea que me parte a mí la nariz, está jugando, pelea como un tigre, curioso, mira que repeticiones, levanta, vamos, fuerza. Una furia para el bien que lo ha convertido en un campeón en Cuba. Fui campeón nacional de karate, campeón nacional de kickboxing y campeón de Panamericano de karate también. En Chile. Yo estoy muy agradecido de todo lo que viví en Chile. Y ahora en Miami. Muchísimas felicidades, Tigre, por ese trabajo tan lindo que haces. Igualmente, gracias de corazón. Eric el Tigre Castaño, un rostro de nuestra ciudad. Deity Balmajo, Telemundo 51.